Debido a que se esperan más de 5.000 recolectores de café provenientes de diferentes municipios para lo que será la época de cosechas de este producto en la capital comunera, tras varias reuniones entre la Administración Municipal, las autoridades y el Comité de Cafeteros, se establecieron algunas medidas. Dentro de ellas encontramos, por ejemplo, lo que es el pico y cédula para los productores de café para que bajen su grano a las diferentes comercializadoras. Entonces vamos a tener, dependiendo su número de cédula en el que termine, vamos a tener esto, pares, impares, pares e impares, de lunes a sábado. Y los domingos podrán bajar una vez muestren su cédula cafetera para que bajen e ingresen, digamos, y comercialicen ese grano en cada una de las compraventas acá del municipio. Los recolectores de café deberán estar identificados con un carnet que los acredite como trabajadores de esta actividad. El propietario y o el administrador de la finca estará autorizado para realizar trámites presenciales ante las entidades financieras. Una vez lleguen los recolectores de los diferentes municipios, aparte del municipio del Socorro, o extranjeros, podrán, y una vez ingresen a las fincas de los productores de café, no podrán, digamos, ingresar al área de acá de nuestro municipio, a la parte urbana, hasta tanto, digamos, termine esta cosecha. Es dejarlo muy claro. Las personas del municipio del Socorro sí lo podrán hacer. Además, se estableció toque de queda en el sector rural de lunes a viernes desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana y los días sábados desde las seis de la tarde hasta las cinco de la mañana del día avril siguiente. Las inversiones que ha tocado hacer en cada finca han sido grandes en cuanto a la parte de estructuras y adecuamiento de alojamientos y demás. y pues hemos estado, como se dice, al pie de la lucha y dándole cumplimiento a todos los protocolos de bioseguridad. Y de igual forma, le pido a los compañeros cafeteros de que seamos muy estrictos en esa parte y verá que a todos nos va a ir muy bien. Los propietarios de las fincas serán los encargados de implementar los protocolos de bioseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!